Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Tenemos esta transmisión para dar cobertura a la celebración de la 17ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela donde se estarán firmando nuevos acuerdos que tributan al fortalecimiento del mapa de cooperación estratégica entre ambas naciones. Allí en las imágenes el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela es recibido con los honores correspondientes a su investidura por parte de la asistencia tanto del gobierno del presidente Xi Jinping como también del gobierno bolivariano. Parte entonces de lo que es el inicio de esta 17ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre el gobierno de la República Popular China y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Estimado presidente Nicolás Maduro Moros, estimada vicepresidenta Delcio Rodríguez, estimado vicepremier de Tim Shui Xiaong, colegas de esta Comisión Mixta de Alto Nivel, señoras y señores. Ahora damos por comenzada la 17ª reunión plenaria de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela y el acto de clausura de la misma. Hoy nos honra con su presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros y el vicepremier de la República Popular China, señor Tim Shui Xiaong, a los cuales les damos la más cálida bienvenida. Asiste al evento también el presidente de la parte china de esta comisión y presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, señor Chen Shanjie, y la presidenta de la parte venezolana, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela, Elcio Rodríguez, así como representante de los departamentos pertinentes, entidades financieras y empresas de ambos países. Ahora hace el uso de la palabra el señor Chen Shanjie, presidente de la parte china de esta comisión mixta. Excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro Moros, Excelentísima señora vicepresidenta Delcy Rodríguez, Excelentísimo señor vicepremier Ding Shui Xiaong, Estimados colegas, señoras y señores, Hoy nos reunimos aquí para celebrar solemnemente el plenario y la clausura del décimo séptima reunión de la comisión mixta de alto nivel entre China y Venezuela. Quisiera ante todo expresar en nombre de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma nuestra cálida bienvenida a los colegas e invitados de honor de ambas partes, agradeciéndoles por su enérgico apoyo al mecanismo de la comisión mixta de alto nivel y por su positiva contribución a la cooperación práctica entre China y Venezuela. La comisión mixta asume la importante tarea de coordinar y promover la cooperación práctica pinacional en las diversas áreas. Desde su establecimiento en 2001, siempre ha contado con la atención y orientación personales de los líderes de ambos países. El presidente Nicolás Maduro y el vicepremier Ding Shui Xiaong, al participar juntos en esta reunión y hacer uso de la palabra, han patentizado la alta importancia atribuida por los líderes de ambos países a la comisión mixta y a la cooperación sino-venezolana, razón por la cual nos sentimos sumamente orgullosos y animados. Los cinco años transcurridos a raíz de su décimo sexta reunión en 2018 han sido sumamente extraordinarios para la cooperación práctica pinacional frente a las sanciones unilaterales estadounidenses y los impactos de la pandemia de COVID-19 bajo la coordinación de la comisión mixta de alto nivel. Todas sus subcomisiones en estrecha colaboración con los departamentos y entidades concernientes han trabajado adunadamente superando múltiples dificultades para promover los intercambios y la cooperación binacionales en materia económica y de bienestar social, teniendo ya conquistados logros bien positivos traducidos en lo siguiente. Primero, la cooperación económica ha venido conquistando nuevos avances. A más partes se han desarrollado una profunda cooperación económica tomando el petróleo y la financiación como área prioritaria su apego al principio de beneficio mutuo y ganancia compartida. El monto de nuestro comercio petrolero ha superado los 300 millones de toneladas. El proyecto emblemático MP3 de Sinovensa, con inversión mixta entre China y Venezuela, es el bloque petrolero más productivo de Venezuela. Y las empresas chinas han ayudado a explotar en total más de 60 millones de toneladas minerales de hierro hasta la fecha y ha llegado a un consenso del principio con la parte venezolana por el posterior desarrollo de la cooperación minera. La cooperación financiera entre China y Venezuela ha permitido la feliz implementación de más de 500 proyectos, coadjuviendo fuertemente al desarrollo económico y social de Venezuela. Y en los últimos años, a través de consultas amistosas, se ha reajustado su arreglo del reembolso en el marco de la cooperación de financiamiento, aliviando así efectivamente la carga de pago de vivienda de Venezuela y ayudándole a recuperar su economía y bienestar social. Segundo, la cooperación para el bienestar del pueblo se ha profundizado de continuo en el ámbito aeroespacial. Las empresas chinas, con ofrecer servicios de satélites de comunicaciones, han garantizado el funcionamiento normal de la televisión, la radio y la comunicación móvil de Venezuela, beneficiando a más de 12 millones de venezolanos. En el ámbito de las comunicaciones, las empresas chinas, con la ejecución de proyectos de potenciación de capacidad de 4G, ha ayudado a Venezuela a elevar en 10 veces el ancho medio de la banda del país, mejorando así notablemente la calidad de las redes de comunicaciones. En el ámbito energético, las empresas chinas han proporcionado 27 transformadores para la planta hidroeléctrica de Curi, ayudando así al sistema eléctrico de Venezuela a volver a funcionar. En cuanto al suministro de agua, las empresas chinas han construido plantas desalinizadoras, dando agua potable a 50.000 venezolanos. En cuanto a la asistencia médica, tras el estallido de la pandemia, se han exportado en total 24 millones dosis de vacunas, se han donado 7.200.000 dosis de vacunas y una gran cantidad de insumos médicos a Venezuela, ofreciendo así un enérgico apoyo a Venezuela en su lucha contra la pandemia. Tercero, los intercambios culturales de pueblo a pueblo se han enriquecido de continuo. Los departamentos educativos han firmado el Plan Ejecutivo para el Intercambio Educativo periodo 2018 y 2023. Y a partir de 2019, un total de 2.335 estudiantes venezolanos han cursado estudios en China. Además, ambas partes han establecido un instituto confuso en la Universidad Estatal de Bolívar, con más de 5.000 estudiantes de 100, 101 clases. Durante la pandemia, ambas partes celebraron juntas el Día de Cultura y Durismo de Venezuela, mes cultural de China, así como la 15ª Feria Internacional de Libros con China como país invitado de honor, fortaleciendo de esta manera los intercambios culturales. Señoras y señores, China y Venezuela son íntimos amigos, buenos socios y entrañables compañeros. Frente a las tareas de desarrollo comunes, el fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa corresponde a los intereses fundamentales de ambos pueblos. En la actualidad, la cooperación económica está sufriendo vientos y corrientes adversos y se han aumentado notoriamente los factores que son inciertos, inestables y descontrolables. En este contexto, es de mayor relevancia todavía el ensanchar y profundizar la cooperación práctica entre China y Venezuela, ya que esto no solo favorece el desarrollo común de los dos países, sino que también sirve para aumentar el poderío integrado de los países en desarrollo. China se dispone a trabajar junto con Venezuela para fortalecer aún más la cooperación estratégica, profundizar la convergencia de intereses y fomentar el desarrollo compartido. De acuerdo con el arreglo de esta reunión, gracias a la activa coordinación hecha por los departamentos y entidades concernientes de ambas partes, las siete subcomisiones en relación a hiperlaterales, energía y minería, economía y comercio, agricultura, industria, cultura y asuntos sociales, así como la reunión conjunta en financiamiento, se han llevado a cabo con éxito. Con ello, ambas partes han podido realizar plenos intercambios, han hecho nuevos arreglos para la cooperación práctica en la siguiente fase y han alcanzado varios acuerdos de cooperación importantes y, tanto así, nueva dinámica en las relaciones internacionales. Como paso siguiente, China está dispuesta a estrechar aún más la comunicación, fortalecer la concertación y tomar sólidas medidas para llevar a buen término lo siguiente. Primero, poner en pleno juego el rojo coordinador de la Comisión Mixta de alto nivel. Es menester e implementar efectivamente los importantes consensos alcanzados por ambos presidentes y fortalecer la articulación de mecanismos en el marco de la Comisión Mixta, seguir realizando consultas amistosas, tomar acciones emprendedoras e innovadoras, planificar proactivamente la ruta para el futuro de desarrollo de la cooperación práctica internacional. No es imperativo seguir de cerca las nuevas tendencias y problemas surgidas en nuestra cooperación práctica, afrontar los puntos más difíciles que urgen la solución y aportar mayores contribuciones para la profundización de las relaciones internacionales. Segundo, desarrollar activamente la cooperación industrial y inversiones en las diversas partes de acuerdo con el principio de papel portacónico de las empresas, el roo orientador de los gobiernos y las operaciones regidas por las normas en mercado. Hemos de promover a las empresas de ambas partes resistir las presiones externas en las áreas prioritarias como petróleo, minería, agricultura, industria, infraestructura, innovar las modalidades de cooperación y desplegar la cooperación industrial y inversiones con la premisa de tener bajo control los riesgos. Vamos a ayudar a Venezuela a desarrollar la economía nacional, perfeccionar el sistema industrial y mejorar el bienestar del pueblo. Tercero, promover enérgicamente el intercambio social de pueblo a pueblo, profundizar la cooperación en las áreas como educación, cultura, artes, turismo, deportes y alivio de la pobreza. Hemos de aumentar la presencia mutua entre civilizaciones y aproximar aún más a nuestros pueblos por medio del envío mutuo de delegaciones artísticas y estudiantiles, la organización de actividades de intercambio juveniles, la celebración conjunta de torneos, la traducción de obras literarias y el despliegue de intercambio de experiencias y alivio de la pobreza con miras a consolidar aún más la base popular para el desarrollo de las vinculaciones internacionales. Señoras y señores, la Comisión Mixta de Jato Nivel va a implementar activamente los importantes consensos alcanzados por ambos mandatarios y llevar a buen término toda labor con una visión de conjunto y jugar debidamente su papel coordinador además de hacer valer aún más el papel apuntalador de las distintas subcomisiones y la reunión conjunta en sus respectivas áreas prioritarias a fin de promover el desarrollo a fondo de la cooperación práctica y aportar nuevas apartes para la consolidación y profundización de las relaciones internacionales. Muchas gracias a todos ustedes. Escuchábamos a Chen Chang-Chi el ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela por la República Popular China donde se realiza Muchas gracias al señor Chen Chang-Chi por su intervención. A continuación tiene la palabra la vicepresidenta Delcio Rodríguez a hacer uso de la palabra presidenta de la parte venezolana. Muy buenos días presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros saludamos especialmente al viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China Ding Shui Xiang igualmente a mi homólogo ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel Chen Chang-Yi saludamos asimismo a las altas autoridades de la Cancillería China y particularmente a todos los participantes de esta décima séptima Comisión Mixta de Alto Nivel China Venezuela hemos estado trabajando durante el mes de agosto y estos días de septiembre en siete subcomisiones y una de las cosas que más resalta es que esta Comisión Mixta que está enmarcada en una visita de Estado histórica del presidente Nicolás Maduro Moros representa y expresa el fracaso de quienes han pretendido detener la cooperación y la amistad China Venezuela dicen que hay un refrán chino que las personas de un solo corazón y una mente pueden mover el monte Tai nosotros sabemos que China y Venezuela un solo corazón y una mente con su cooperación y bajo el liderazgo del presidente Maduro y del presidente Xi Jinping han podido quitar del camino todos los obstáculos que ha sufrido nuestra cooperación en estos 22 años de existencia de la Comisión dos grandes obstáculos el primero de ellos la pandemia del COVID-19 que como bien ha dicho nuestro presidente agradecemos lo que fue la cooperación China con Venezuela y con la humanidad 72 vuelos y un puente aéreo estableció China-Venezuela para apoyar al combate contra la pandemia en nuestro país 32 millones de vacunas parte de ellas donada por el gobierno chino aliviaron y pudieron permitir a Venezuela el control de la pandemia y aliviar al pueblo venezolano el otro gran obstáculo sin duda el bloqueo criminal contra nuestro país lo que ha significado el impacto en la economía venezolana por quienes con una mente perversa pensaron que agrediendo de esta manera tan brutal a Venezuela podría también de alguna forma agredir la cooperación entre nuestros países por eso no dudo en decir que esta decimasextima comisión mixta de alto nivel es una comisión histórica y los acuerdos que de ellos se han derivado en el sector político donde resaltamos el acuerdo entre nuestros partidos el Partido Socialista Unido de Venezuela el Partido Comunista de China donde destaca el acta de esta comisión donde también existe el respaldo a importantes iniciativas del presidente Xi Jinping entre ellos la franja y la ruta y la iniciativa de desarrollo global así como acuerdos en el área industrial para la inversión y la cooperación industrial en el sector económico para la cooperación económica y técnica entre los gobiernos para la economía digital acuerdos para el desarrollo de las zonas económicas especiales donde el presidente Nicolás Maduro ha puesto un especial empeño en esta etapa para dar un impulso más importante al crecimiento económico en nuestro país acuerdos en el sector educativo para 5 años para el periodo 2023-2028 acuerdos en el sector científico tecnológico donde destaca también aplicaciones satelitales acuerdos en Big Data acuerdos en el sector comercial que es muy importante para la fluidez del comercio acuerdos fitosanitarios fitosanitarios para que productos venezolanos lleguen a China en las mejores condiciones en beneficio de ambos países acuerdos en el área turística para el periodo 2023-2025 acuerdos en cooperación en materia aeroespacial igualmente muy importante intercambio y cooperación en salud acuerdos en comunicaciones sector aéreo minero telecomunicaciones eléctrico y el sector social que en resumidas cuentas tiene que ver esta cooperación con la vida de nuestros países es una cooperación basada en principios esenciales el respeto mutuo y la complementariedad la complementariedad entre China y Venezuela una complementariedad donde la cooperación energética es eje del desarrollo de los distintos sectores y aquí la cooperación petrolera y los nuevos sectores que pueden abrirse vislumbra lo que será un futuro muy provechoso en la cooperación sino-venezolana eso permite esta complementariedad permitirá también afianzar lo que es el papel de China en la economía mundial China es el país que más ha contribuido al crecimiento económico de la economía en el mundo es el principal financiista del mundo es el principal socio comercial del mundo desplazando a potencias hegemónicas que dan la espalda al multilateralismo y es por ello que hoy la economía china es víctima también de ataques desde todo punto de vista en recientes días bueno las grandes y poderosas maquinarias mediáticas han desplegado un ataque incesante a mentir sobre el buen desempeño de la economía china pero también ataques en otros sectores financiero comercial y allí hay que decir que China también está abriendo camino por el mundo en la conformación de los BRICS donde es vanguardia y que permite un concepto distinto a llevar a la humanidad y por eso Venezuela no ha dudado en respaldar todas las iniciativas del presidente Xi Jinping basadas en esta espiritualidad que significa felicidad para la humanidad entre ellos la franja y la ruta las iniciativas de desarrollo seguridad y civilización global para contribuir a un destino común de la humanidad decía que la filosofía y la doctrina de Simón Bolívar anclado en su discurso de angostura de justicia de equidad social tiene que ver también con un pensamiento de Confucio cuando dijo el que procura asegurar el bienestar ajeno ya tiene asegurado el propio y allí está la espiritualidad de nuestra cooperación China-Venezuela no es una cooperación para agredir o para atropellar otros países es una cooperación justamente para la felicidad de los pueblos y aquí en esta cooperación presidente viceprimer ministro están ancladas las espiritualidades la filosofía las doctrinas más profundas que han hecho nuestra cultura y nuestra identidad como pueblos yo quiero culminar con unos versos de un poema chino que ha sido citado por el presidente Xi Jinping cuando dice sin límites es el océano donde navegamos viento en popa y a toda vela nosotros decimos desde Venezuela sin límites es el océano donde Venezuela y China navegan con su cooperación y su amistad viento en popa y a toda vela que viva la cooperación China-Venezuela por siempre muchas gracias a la vicepresidenta del CIO Rodríguez los presidentes de la comisión acabo de repasar y resumir la cooperación sino-venezolana en los tiempos ámbitos planteando planes y propuestas para el futuro de trabajo sus observaciones tienen un importante significado orientador estimados representantes los logros de la cooperación no pueden prescindirse de la alta importancia otorgada y la guía personal de los líderes ahora damos la cálida bienvenida al viceprimer ministro Tincho y a hacer uso de la palabra estimado señor presidente Nicolás Maduro estimada señora vicepresidenta del CIO Rodríguez estimado colegas señoras y señores amigos todos buenos días me es sumamente complacido participar en el plenario del 17ª reunión de la comisión mixta del acto a nivel entre China y Venezuela gracias a la atención personal del presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro esta reunión se ha llevado a cabo con pleno éxito esta tarde el presidente Xi Jinping y el presidente Maduro sostendrán un encuentro para trazar juntos el nuevo plan maestro para el desarrollo de las relaciones binacionales mañana por la mañana el primer ministro Li Jiang y el presidente Maduro también van a reunirse y aquí hace rato la vicepresidenta Rodríguez y el ministro Zhang Shenzhi han rebasado respectivamente los logros de la cooperación práctica en los últimos años y también han hecho propuestas sobre el futuro desarrollo de las relaciones binacionales y esas palabras me dejaron profundamente conmovido porque han patentizado la firme convicción en el desarrollo de las relaciones binacionales así como las amplias perspectivas de la cooperación binacional en el futuro así que quiero expresar en nombre del gobierno chino por felicitar el pleno éxito de esta reunión de la comisión junto con mi sincero agradecimiento a todos ustedes por su esfuerzo y dedicación por fomentar la cooperación práctica entre China y Venezuela China y Venezuela son íntimos amigos y buenos socios China siempre visualiza y desarrolla sus relaciones con Venezuela desde una altura estratégica y con una visión de largo alcance en los últimos años el presidente Xi Jinping y el presidente Maduro manteniendo una estrecha comunicación han intrigado juntos el rumbo a seguir para el desarrollo de los lazos binacionales gracias a la orientación de ambos mandatarios los vínculos entre China y Venezuela han podido resistir la prueba de severos desafíos manteniendo un excelente y sano ímbito de desarrollo y han obtenido nuevos resultados significativos traducidos en lo siguiente nos apoyamos mutuamente con firmeza en nuestros respectivos intereses vitales y la confianza mutua política se ha vuelto más consolidada Venezuela apoya resueltamente a China en los temas tocantes a los intereses vitales y las preocupaciones fundamentales en nuestro país apoya y participa activamente en la iniciativa de la franja y la ruta la iniciativa para el desarrollo global la iniciativa para la seguridad global y la iniciativa para la civilización global de igual manera China apoya resueltamente a los esfuerzos del pueblo venezolano por seguir un camino de desarrollo conforme a las realidades nacionales y siempre brinda nuestro firme apoyo a Venezuela en los escenarios internacionales por defender la soberanía estatal la estabilidad socioeconómica y la dignidad nacional ensanchamos de continuo las áreas de cooperación y la convergencia de intereses es cada vez más profunda la cooperación económica comercial se ha desarrollado en profundidad y los ámbitos de cooperación con el petrolero y el energético incluido son cada vez más ampliados y en la primera mitad del año presente pese a las adversidades el volumen comercial entre China y Venezuela ha aumentado en un 17% demostrando una fuerte resiliencia hasta la fecha el monto de los contratos de obras firmada para las empresas en Venezuela es alrededor de los 66 mil millones de dólares y las empresas chinas se han robustecido en medio de la cooperación y han contribuido al desarrollo económico de Venezuela y al empleo de los venezolanos siempre nos solidarizamos y apoyamos mutuamente en los momentos difíciles estos ejemplos demuestran pívidamente lo que subrayó el presidente Nicolás Maduro diciendo la amistad entre China y Venezuela es una amistad feunda profundamente humana señoras y señores amigos todos China y Venezuela son por igual países sin pies de desarrollo la cooperación bilateral cuenta con una sólida base en grandes potencialidades y amplias perspectivas China está dispuesta a trabajar junto con Venezuela para implementar bien los importantes consensos alcanzados por ambos mandatarios y promover las relaciones bilaterales a subir nuevos perdaños y mayor beneficio para ambos pueblos y aquí quisiera proponer lo siguiente primero ensanchar los contactos de alto nivel y profundizar la confianza mutua política nos es fortalecer mantener los contactos regulares entre los líderes de ambos países y fortalecer la comunicación y el intercambio entre los gobiernos y partidos políticos hemos de reforzar la coordinación estratégica en los asuntos internacionales y regionales y seguir apoyándonos mutuamente con firmeza en los temas tocantes a nuestros respectivos intereses vitales y preocupaciones fundamentales y trabajar de la mano para defender los intereses de los países en desarrollo de la justicia internacionales China seguirá hablando a favor de Venezuela en los escenarios internacionales como siempre lo ha hecho rechazando categóricamente la intervención en los asuntos internos de Venezuela por cualquier fuerza o bajo cualquier pretexto que sea segundo ampliar la cooperación práctica en fomento de salud compartido bajo la conducción de la franja de la iniciativa de la franja y la ruta hemos de persistir en el beneficio mutuo y ganancia compartida y lograr efectos reales en la cooperación nos es menester tomar como motores a la cooperación energética y la financiera promover la profundización de la cooperación en diversos terrenos y de manera omnidireccional en minería industria agricultura ciencia tecnología y construcción infraestructural sin apoyo activamente a las empresas con capacidad de desarrollar cooperación con arreglo a las normas comerciales y esperamos que Venezuela siga ofreciendo un buen entorno de facilidades para la superación e inversión de las empresas chinas tercero superar juntos las dificultades e innovar el modelo de cooperación en los últimos años por razones sabidas por todos la cooperación práctica en tercina y Venezuela se ha atropezado con ciertas dificultades esperamos que ambas partes puedan comprenderse mutuamente avanzar hacia la misma dirección ampliar la visión y encenchar de continuo el espacio de cooperación y forjar nuevos puntos brillantes de la cooperación cuarto enriquecer los intercambios culturales y de pueblo en pueblo en fomento de la mayor aproximación entre nuestros pueblos el año que viene acogeremos el quincuajésimo aniversario de establecimientos de relaciones diplomáticas ya hemos de aprovechar esta coyuntura para profundizar los intercambios de la cooperación en materia de cultura educación deportes turismo medios y asuntos sociales ampliar los intercambios a nivel territorial y aumentar la comprensión mutua y la amistad entre nuestros pueblos con miras a consolidar aún más la paz social de la amistad entre China y Venezuela señores y señores amigos todos la comisión mixta de alto nivel es un importante mecanismo para la comunicación y la coordinación de ambos gobiernos para fomentar la cooperación entre las diversas partes y entre ambas partes desde su establecimiento desde el año 2001 la comisión mixta ha hecho cuantiosos trabajos fructosos aportando importantes aportes para el fomento de desarrollo de las relaciones binacionales y han dado beneficios tangibles a nuestros dos pueblos porque después los departamentos y entidades concernientes de nuestros dos países van a firmar nuevos documentos de cooperación lo que inyectará nueva fuerza motriz para la cooperación mutua entre China y Venezuela esperamos que la comisión mixta siga implementando debidamente los importantes consensos alcanzados por ambos mandatarios y fortalecer la planificación y la orientación a la cooperación binacional en las diversas partes y elevar de continuo el nivel de la cooperación entre ambas partes esperamos que los departamentos de entidades concernientes bajo la orientación y la guía de la comisión mixta fortalezcan la comunicación y la coordinación y desplegar la cooperación con toda sinceridad y hacer nuevos aportes para el desarrollo y la profundidad de las relaciones binacionales para finalizar hago votos por la salud y éxito de trabajo del presidente Maduro vicepresidenta Rodríguez y por sus amigos venezolanos y todos ustedes son bienvenidos a volver a visitar China y recorrer diferentes partes de nuestro país muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias vicepermier por su intervención a continuación invitamos cálidamente al presidente Maduro a dirigirnos sus palabras a mi teléfono querido compañero Din Soy Siab viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China querido compañero Chen Changyu ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela compañeros de la delegación China presente querida compañera Delcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela ministros ministras miembros de la delegación que ha participado en esta Comisión Mixta creo que estamos empezando a escribir una nueva historia así lo siento y así lo sé cuando llego a la sede de la Comisión de Reforma no puedo evitar tener grandes recuerdos de estos años compañero Din compañero Chen grandes recuerdos del trabajo de nuestro comandante infinito Hugo Rafael Chávez Fría aquí estuve con él construyendo lo que ha sido un camino lleno de virtudes una etapa virtuosa en la relación de dos pueblos históricos el pueblo chino y el pueblo venezolano aquí estuve con él y yo con su recuerdo permanente invoco su espíritu invoco su ejemplo y su legado para que con su fuerza construyamos las nuevas etapas la nueva época de la relación China-Venezuela ha sido esta jornada de trabajo de la comisión de alto nivel la jornada número 17 desde que se estableció la comisión de alto nivel todas las comisiones han sido importantes creo que han sido fructíferas pero con el conocimiento profundo que tengo vivido intensamente creo que esta es la mejor jornada que jamás haya tenido la comisión de alto nivel China-Venezuela para la relación entre nuestros países en la jornada número 17 número mágico 17 no lo olvidemos yo he estado estudiando miren todos estos documentos y muchos más que dejéis en la mesa el trabajo de cada subcomisión que hicieron cada uno de ustedes lo sé al detalle estoy bien informado gracias al trabajo de la compañera Delcy Rodríguez presidenta de la parte venezolana de la comisión de alto nivel y de nuestro secretario el general Jorge Márquez ministro de la presidencia de la república quien es el secretario por la parte venezolana así que he estado bien informado antes durante y ahora de cómo se ha trabajado con honestidad con honestidad con integridad con visión estratégica con visión histórica con altura con la altura de la montaña sagrada del Taicham de allá vengo de allá vengo vengo bendito de la montaña del Taicham y he visto el esplendor de la relación china-venezuela para los próximos 50 años lo he visto desde las alturas donde estuvo confucio en alguna oportunidad un gran trabajo ha hecho la comisión es extraordinario porque quiero resaltarlo para nuestro pueblo para el pueblo de China que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo que nadie trabaje desde una visión burocrática formal protocolar prohibido el burocratismo prohibido el oficialismo tenemos que trabajar desde el corazón desde la capacidad estrategia desde la inteligencia y desde el compromiso con nuestros países y con la humanidad nadie puede dejarse llevar por vicios veleidades o formalismo es la gran virtud de esta comisión que trabaja desde la verdad desde la integridad siete subcomisiones que fueron establecidas de puño y letra por el comandante Hugo Chávez lo recuerdo la subcomisión de cooperación agrícola la primera para que vean la visión que teníamos y que tenía el comandante Hugo Chávez hace mucho tiempo la agricultura la alimentación le comentaba al compañero Dinh Sué Xiang y Chen Chang Ye los grandes avances que Venezuela ha tenido en materia de producción agrícola y los grandes proyectos que tenemos al futuro para convertir a Venezuela en una exportadora neta de alimentos para el mundo estamos desarrollando la vocación productiva del alimento que ya llega al pueblo de Venezuela y estamos desarrollando la visión y la vocación exportadora buenos acuerdos estamos firmando aquí para exportar alimento venezolano de calidad para la familia china segundo lugar la subcomisión de cooperación social en la lucha contra la pobreza la asesoría y el apoyo de China en tercer lugar la subcomisión de cooperación económica y comercial ahí estamos dando pasos agigantados hacia una nueva situación en cuarto lugar la subcomisión de cooperación energética y minera columna vertebral de todo lo que vamos a hacer en los próximos años en quinto lugar la subcomisión de cooperación cultural y educativa para seguir uniendo la espiritualidad de las civilizaciones chinas y la civilización latinoamericana y caribeña venezolana en sexto lugar la subcomisión de cooperación científica tecnológica industrial y aeroespacial que tendrá como símbolo más temprano que tarde la llegada del primer hombre de la primera mujer venezolana a la luna en una nave espacial de China como ayer lo conversamos con las autoridades aeroespaciales de China muy pronto vendrá juventud venezolana a prepararse como astronautas aquí en las escuelas chinas se pierde de vista compañeros lo que estamos construyendo en esta etapa esplenderosa que viene en esta nueva época y en séptimo lugar la subcomisión de cooperación bilateral con una agenda muy nutrida muy importante yo conversaba con el compañero con el compañero Din y el compañero Chen previo a entrar a esta reunión de intercambio de reflexiones y de firma y de firma de documentos le decía con la firma de estos 31 documentos de trabajo 31 acuerdos 31 memorándum por su contenido y su direccionalidad estamos estamos organizando una agenda de una nueva época de la reacción china venezuela basado en los éxitos y los logros de las etapas anteriores hoy se van a firmar aquí con la presencia de las más altas autoridades de la comisión de alto nivel y del compañero Din Sii Chang se van a firmar 10 documentos de primer nivel compañeros y compañeras ya se firmaron tres documentos anteriores de cooperación en varias áreas de trabajo y en mi visita de trabajo en visita de Estado y en la conversación que voy a tener ahora más tarde con el compañero y hermano mayor presidente Xi Jinping nosotros vamos a firmar 18 documentos de trabajo lo cual nos da 31 proyectos documentos 31 líneas que dibujan la nueva etapa yo le decía a Chen que yo caracterizo en 5 etapas la relación de China y Venezuela una primera etapa que pudiéramos caracterizar como la etapa inicial cuando se establecen relaciones diplomáticas y políticas entre China y Venezuela en el año 1974 se reconoce la existencia de una sola China y se dan los pasos de establecimiento de relaciones esa etapa yo la caracterizo entre el año 1974 y 1999 es la etapa inicial caracterizada por ser una etapa fundamentalmente diplomática protocolar formal donde comenzó un acercamiento pueblo a pueblo luego pudiéramos identificar una segunda etapa con la llegada del comandante presidente Hugo Chávez y la revolución bolivariana al poder en Venezuela en 1999 y la visita en octubre del 99 del comandante Hugo Chávez en su primera visita a China allí se inició una nueva etapa que pudiéramos decir transcurrió de manera creciente profunda y diversa entre 1999 y el año 2014 en la etapa virtuosa de la relación China Venezuela de logros donde construimos fórmulas únicas donde construimos una relación modélica para el mundo para el sur global después vino una tercera etapa también de alto nivel con la visita visita del presidente Xi Jinping a Venezuela cuando en Caracas lo recibí y firmamos la elevación de la relación China-Venezuela a una asociación estratégica integral el 14 de julio del año 2014 y establecimos planes para ese momento pudiéramos decir que esa fue una etapa estratégica integral entre el año 2014 y el año 2018 y luego vino una cuarta etapa dolorosa dura y difícil para Venezuela que afectó las relaciones con el mundo de manera difícil y dolorosa que afectó las relaciones con la China pudiéramos decir que esa fue una etapa de resistencia heroica que demostró la fortaleza de lo que habíamos construido con China yo caracterizo esa etapa entre el año 2018 2022 compañero Chen es la cuarta etapa la etapa de la resistencia donde llegaron las sanciones las medidas coercitivas unilaterales criminales del occidente global contra Venezuela contra nuestra sociedad contra nuestra economía de un día para otro perdimos el 99% de los ingresos en dólares y tuvimos que instalar una economía de guerra fue cuando definí 18 motores económicos de resistencia y crecimiento una etapa duro 2018 2019 que lo afectó todo y luego vino precisamente en esa misma etapa la enfermedad la pandemia del COVID-19 que afectó a la humanidad 2020 2020 2021 2022 y como lo ha dicho el compañero Chen Chang-Yie el compañero Ding y la compañera Delcy en esa etapa y momento tan duro y difícil ahí estuvo China en el tiempo del coronavirus al lado del pueblo de Venezuela y gracias a China el pueblo de Venezuela tuvo toda la atención de salud todas las medicinas todas las vacunas se dice rápido y fácil pero hay que ver lo que sufrimos nosotros lo sabe muy bien la vicepresidenta ejecutiva lo sabe muy bien la vicepresidenta de ciencia tecnología salud y educación de Venezuela presente lo sabe muy bien el ministro de la presidencia ellos presentes lo sabe muy bien nuestro pueblo lo que sufrimos quienes nos sancionan y bloquean llamaban a las empresas de medicina del mundo para que no nos vendieran antivirales para que no nos vendieran vacunas para que no nos vendieran nada para ver si la pandemia y el coronavirus terminaban de destruir a Venezuela no les bastaba los misiles económicos que nos habían lanzado con las sanciones pero ahí estuvo China unido pueblo a pueblo etapa histórica de resistencia inolvidable por eso le vengo a decir al presidente Xi Jinping y le digo vengo a decir al pueblo chino gracias por todo lo que hicieron por Venezuela y por la humanidad en esta pandemia pavorosa del coronavirus será inolvidable para nosotros y yo creo compañeros que estamos nosotros en este momento producto de esta comisión número 17 producto de los documentos de trabajo que estamos firmando y pactando producto de esta visita histórica y producto de este encuentro iniciando una nueva época una nueva etapa de mayor nivel de mayor calado una nueva etapa más correspondiente a las exigencias y retos del siglo 21 para nuestros pueblos y para la humanidad yo digo que vamos a una nueva época la quinta época de la relación China Venezuela la época esplendorosa del crecimiento económico de la felicidad social del desarrollo científico educativo cultural tecnológico del avance conjunto como pueblos hermanos así lo creo así lo veo cuando estaba en el camino celestial allá en el templo de la diosa Bicha junto al monje Chang mi amigo así lo vi lo vi viene una etapa esplendorosa y esta relación virtuosa modélica que supimos construir ahora se va a acelerar y expandir en los años que está por venir aquí están las bases en los documentos que vamos a firmar 31 documentos de trabajo de compromiso de acción cada uno tiene que tener resultados concretos de corto mediano y largo plazo no se pueden convertir en letra muerta jamás son documentos de compromiso de trabajo y de acción en todas las áreas compañeros compañeras en las áreas de energía la columna vertebral petróleo gas electricidad en las áreas de finanza cuántas cosas finanzas y el área monetaria fortaleciendo la capacidad del yuan como moneda internacional de intercambio comercial de funcionamiento y de reserva en el área de la economía del comercio de la industria estamos firmando grandes documentos de trabajo el comercio ahora en la nueva etapa de educación comercial exportadora de Venezuela en el área de la minería grandes acuerdos estamos firmando yo digo por fin vamos a avanzar en el área de minería quiero avanzar en el área de minería y llamo a todas las empresas chinas a venir a invertir y a trabajar en Venezuela quien tiene la primera reserva de oro del mundo la primera reserva de diamantes del mundo que tiene una de las primeras reservas de hierro de alúmina de coltán y de muchos otros minerales raros y estratégicos en el área de agricultura el milagro que se está produciendo en Venezuela en el área de la producción de alimentos acabo voy a decretar una zona económica especial en el oriente del país con nueve millones de hectáreas de tierra de la más alta calidad con agua sol clima estable y listas para la producción en grandes alianzas con los productores y campesinos de Venezuela de América del Sur porque ahí están los brasileños los argentinos los uruguayos que quieren llegar los colombianos así que en esa zona económica especial del oriente del país va a haber un encuentro de las civilizaciones suramericanas y chinas prácticamente con los campesinos venezolanos en el área de la infraestructura vital de las comunicaciones en el área de la economía digital y muy importante compañero Din compañero Chen el área del turismo se pierde de vista el turismo y necesitamos entonces garantizar la conexión aérea China Venezuela ayer hubo importantes reuniones hoy se va a firmar el documento de conexión aérea y Venezuela con su línea aérea bandera con biaza está lista y preparada para empezar a volar directo a China en vuelo directo para que el pueblo chino vaya a Venezuela a nuestras playas a nuestras selvas a nuestras montañas turismo conexión aérea el desarrollo satelital nuestra incorporación al proyecto de la estación internacional en la luna son cosas que se pierden de vista en esta etapa quinta etapa de la nueva época esplendorosa para todos los tiempos y capaz de soportar y superar todas las pruebas que tenga que superar verdaderamente quiero felicitar a la presidenta de la comisión mixta compañera delci rodríguez al ministro de la comisión nacional de desarrollo y reforma presidente de la comisión mixta por china compañero cheng chan ye tenemos que mantenernos en comunicación permanente nosotros estamos con los teléfonos abiertos las 24 horas del día yo tengo dos teléfonos presidenciales huawei me comunico por wechat es lo más seguro que hay en el mundo los huawei y el wechat y aquí está mi teléfono tenemos el sistema que el compañero cheng suan ye me puede escribir en mandarín y yo recibo el mensaje y lo traduzco al español y le contesto en español y él lo recibe y lo traduce al mandarín no hay límites como dice la vicepresidenta no hay límites para esta etapa y para ninguna otra en venezuela amamos a china admiramos a china la gran superpotencia de paz la gran superpotencia humana del siglo XXI y nos sentimos orgullosos de ser los mejores amigos que tienen ustedes en América Latina y el Caribe muchas gracias compañeros y compañeras muchas gracias palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro en lo que ha sido esta decimosextima comisión mixta de alto nivel entre el gobierno de la república popular china y el gobierno de la república bolivariana de Venezuela esta es la mejor jornada que hemos tenido durante estos 22 años además se ha trabajado con honestidad con visión estratégica histórica con altura para los próximos 50 años y ha calificado esta nueva etapa como la nueva época para los próximos 50 años Paso siguiente celebraremos el acto de firma de documentos Estimado presidente Nicolás Maduro Estimado viceprimer ministro Tim Xue Xia Distinguidas autoridades colegas señoras y señores buenos días ahora damos por inaugurado el acto de la firma hoy ambas partes vamos a firmar ocho acuerdos de cooperación el acto de firma se divide en dos eslabones el primer eslabón es para la firma de los documentos de cooperación entre ambos departamentos gubernamentales y el segundo eslabón y el segundo eslabón para la firma de acuerdos de cooperación entre empresas de ambos países ahora vamos a empezar el primer eslabón invitamos a la vicepresidenta de Venezuela la señora la señora Tessy Lolligues y también la presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma señor a pasar a la mesa de firma la señora Tessy Lolligues guanyú guanyú ching y bu ja chang jing y fada li jiao liu hersho de liang jia bian lu he guanyú ja chang suz jing y hersho de liang jia bian lu liang sean hersho enje Ellos van a firmar el memorándum de entendimiento para la cooperación en desarrollo económico y memorándum de entendimiento sobre la cooperación en economía digital. Dentro de su alocución en esta cooperación económica digital también se apunta a fortalecer el acoplamiento de políticas de transformación y desarrollo digital, cooperar en la construcción de la infraestructura digital y mejorar la acusión de la economía digital. Ambas partes intercambian los documentos firmados. Señor Chen Chen, usted ya puede regresar a su hacienda. Y ahora invitamos al vicepresidente de SICA de China, el señor Zhao Feng Tao, a pasar a la mesa de la firma. Usted va a firmar junto con la vicepresidenta Tessi Rolíguez el memorándum de entendimiento para el desarrollo de recursos humanos. Firman las autoridades el memorándum de entendimiento para el desarrollo internacional y el desarrollo de los recursos humanos justamente para intercambiar activamente experiencias en el desarrollo de los recursos humanos en las áreas como educación, salud, economía, comercio, administración pública, medio ambiente. Gracias. 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 Ambas partes intercambian los documentos firmados. Y ahora invitamos al señor Alejandro Martínez, precisamente para intercambiar activamente experiencias en el desarrollo de los recursos humanos en las áreas como educación, salud, economía, comercio, administración pública, medio ambiente, agricultura y pequeña y mediana empresa. Es parte entonces de este desarrollo del Servicio Geológico de China y el Instituto Nacional de Geología y Minería de Venezuela. Todas las comisiones han sido importantes, relataba el presidente Nicolás Maduro, pero esta es la mejor jornada que da cuenta del paso a la nueva era entre ambas naciones. Gracias. Ustedes ya pueden regresar a sus haciendos. Ahora pasamos al segundo eslabón para la firma de los acuerdos de cooperación entre empresas de ambos países. La firma se divide en dos grupos y cada grupo va a firmar dos acuerdos. Primero invitamos a la señora Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología, Educación y Salud de Venezuela, y al mismo tiempo invitamos al señor Jorge Márquez, ministro de Depacho de la Presidencia de Venezuela, y al representante de CITIC Construction de China a pasar a la mesa de firma. Ellos van a firmar el memorándum de cooperación para el fortalecimiento del sistema de salud pública y el memorándum de entendimiento para la cooperación en construcción de viviendas. Que ambas partes intercambien los documentos firmados ya. Aplausos 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 Ahora pasamos al segundo grupo, invitamos al viceministro Alejandro Martínez, de Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, y también representante de la empresa CEIS de la parte china, y al mismo tiempo invitamos al señor Jorge Márquez, ministro de Depacho de la Presidencia de Venezuela, y al representante de la empresa china, Hainan Everest Power, subordinado a TPA, a pasar a la mesa de firma. Aplausos Ellos van a firmar juntos el acuerdo marco en materia de desarrollo minero y acuerdo sobre la actualización del sistema eléctrico nacional de Venezuela. Aplausos Señoras y señores, aparte de los ocho acuerdos de cooperación que acabamos de firmar, la empresa china de Huawei, y los departamentos pertinentes de Venezuela, han firmado otros dos acuerdos de cooperación. Aplausos Damos por concluido el acto de la firma, muchas gracias. Aplausos Se han firmado acuerdos importantes, estratégicos, para lo que son las garantías de los derechos fundamentales en materia de vivienda, salud, educación, telecomunicaciones, como parte de estos acuerdos que vienen a marcar la nueva era de estas relaciones. La mejor jornada, lo ratificaba así el presidente Nicolás Maduro, ha felicitado además a China por su desarrollo económico, que es ejemplo para el mundo, una potencia económica no hegemónica, que se pone al servicio de la humanidad con todo su desarrollo. También ha felicitado la amistad que se ha consolidado en estos últimos 22 años desde la referencia ideológica del comandante eterno Hugo Chávez con el gigante asiático, que ha permitido las mejores relaciones, ampliar la cooperación en materia energética, de salud, de economía, así como también de comercio, y de las áreas relacionadas a la salud, a la vivienda, al transporte, al turismo, aeroespacial, a la tecnología, a la ciencia, a la innovación, que se dan acá en esta comisión de alto nivel y que ha tenido una clasificación por etapas, lo decía el presidente Nicolás Maduro. La primera etapa ya estuvo relacionada entre el año hasta 1999, entre 1974 y 1999 como una etapa realmente diplomática. Ha sido con la llegada al poder político del comandante eterno Hugo Chávez de la revolución bolivariana entre 1999 y 2014, una etapa exitosa, modélica, que permitió los avances y el asentamiento de las bases programáticas de esta comisión, que hoy se consolida como parte de un modelo que es exhibido al mundo y que da cuenta de la amistad entre ambas naciones. Es parte de la información que manejamos hasta ahora desde Beijing y con ella retornamos el contacto. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.